En esta tarde aquí en Plaza San Martín, donde, bueno, vemos mucho movimiento, diferentes organizaciones se han reunido en este 3J. Bueno, aquí vamos a encontrar, vamos a interrumpir en realidad, un poco las chicas, yo sé que esto es más informal, pero bueno, obviamente en un día tan importante, bueno, se han reunido y vemos, ¿no?, de diferentes instituciones, de diferentes movimientos, que eso es lo interesante, ¿no?, reunirse. Siu, contanos un poco cómo viven este día. Bueno, intenso este día, en este contexto particular, creo que es muy importante, o tal vez hoy más que nunca, estar en la calle, en este marco de un gran retroceso de esos pequeños, grandes avances que había habido en materia de políticas públicas los últimos años. Todo parecería indicar que estamos yendo hacia una situación catastrófica en términos generales y puntualmente en términos de políticas de género también, en el marco de todas las instituciones, pero en el marco de los territorios también. ¿Notan un poco de negación a nivel nacional con respecto a los femicidios, etcétera? Y cuando el vocero presidencial dice que el femicidio como tal no existe, a pesar de que existe la figura legal en el Código Penal, pero que tampoco es una cuestión de si la palabra existe o no existe y dónde está, sino que es una disputa por el orden del sentido. Ahí hay una negación explícita por parte del gobierno. El presidente hace pocos días, en clave de chiste, dijo que a él lo acusaban de misógeno y dijo que efectivamente lo es. Sí, o sea, directamente lo asumió, digamos, de algún modo. Con respecto a esto, digo, hay leyes que acompañan o que se han logrado en los últimos años, pero ¿qué pasa en la práctica? Es que una ley por sí sola es letra muerta, eso tiene que ir acompañado de una batería de políticas públicas, que en los últimos años había habido mucha ya, hay que pensar que hay una bisagra en el gobierno de Mauricio Macri, ahí empezó a haber un gran recorte, pero aún así era un gobierno que tenía cierta intención de diálogo, al menos con los sectores que llevaban adelante ciertos reclamos, que veníamos llevando adelante ciertos reclamos desde hacía mucho tiempo. Ahora lo que estamos viendo es una feroz desfinanciación de todos esos programas y podemos pensar que, por ejemplo, solo la provincia de Buenos Aires sigue teniendo un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el resto de las provincias no lo tiene porque no puede sostenerlo de ninguna manera y muchas de esas políticas de género dependían en gran medida del financiamiento del Estado Nacional, porque el Estado Nacional tiene una función y una responsabilidad en ese sentido y lo podemos ver al interior de otras instituciones, o sea, el desmantelamiento absoluto del Programa Nacional de Educación Sexual Integral tiene un correlato en lo que sucede al interior de las escuelas cuando las y los docentes no pueden acceder a capacitación gratuita y de calidad y que permita problematizar en torno a este estado de situación y al mundo en el que vivimos. Exacto. Bueno, por eso se está hoy acá en Plaza San Martín. Exactamente. Muy buenas tardes. Bueno, nada, quiero que me cuenten un poco cómo viven esta tarde, cómo viven este día y en este contexto en particular. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, a ver, históricamente desde el 2015 la creación de este movimiento del Ni Una Menos surgió evidentemente para pedir más respuestas a un Estado, pedir un Estado presente porque la cantidad de femicidios que había, viste que fue el de Cherapais en Santa Fe y fue como el detonante para decir salimos a las calles. En este contexto lo que estamos viviendo con un presidente que se dice anti-Estado, estamos viendo, bueno, que los femicidios son mucho más que el año pasado al momento y la idea es la de todos los Ni Una Menos, reunirnos en las calles, juntarnos, decir qué es lo que no queremos, no queremos más víctimas por femicidio, no queremos más violencia y pedir específicamente por políticas públicas que nos acompañen en ese sentido y por conciencia popular, conciencia social. Exacto. Y en el marco de crisis que se está viviendo siempre las mujeres somos las que, es el doble, se nos hace más cuesta arriba todo en un contexto de crisis y los programas están a nivel nacional, están todos frenados, programas importantísimos. ¿Eso les preocupa? Sí, obvio, por supuesto, porque llega menos material a las escuelas, a nivel nacional estamos hablando. El Etnia es un programa que venía controlando lo que son los embarazos en adolescentes, bueno, también se cortó, bueno, no hay más estadísticas, no hay seguimientos y bueno, fue uno de los programas que dio resultado, así que bueno, nada, hay un montón de otros programas también que se vieron afectados, así que bueno, hay que seguir peleando por esto también. Por eso es, digo, un día como hoy, creo que más significativo que otros tal vez, ¿no? Sí, en realidad siempre es significativo porque siempre es decir, bueno, estamos atrás, estamos luchando por esto. Pero sí, sí, en este contexto, digamos que tiene más peso el reunirnos. Digo, ¿cómo lo enfrentan? ¿Con un poco de tristeza, de incertidumbre, de más fuerza? Sí, a ver, nosotros en los feminismos siempre estamos acostumbrados a trabajar en la trinchera, lamentablemente, pero no, no, tristeza no, a ver, sí, sí da mucha bronca, da mucha impotencia ver el hambre que está pasando la gente porque tenemos acá un montón de familias y bueno, la ausencia del Estado es muy grande a nivel nacional y impacta en las provincias y eso es lo que estamos empezando a sentir. Pero bueno, acá nos encuentra así, con este enojo, pero siempre juntas y organizadas, como siempre, no va a ser la diferencia, no, o sea, digamos, para nosotros es común el reencontrarnos y reorganizarnos y volver a decir, bueno, otra vez y vamos, así que nada, un año más, acá nuevamente. Muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Vamos a hablar un minuto con vos, estamos grabando, nada, un día tan importante como hoy, te encontramos siendo parte de este movimiento, acompañando, apoyando, digo, ¿cómo lo vivís vos en este contexto en el que estamos viviendo a nivel país? Bueno, las compañeras a lo largo y ancho del país, de la alimentación, están marchando cada cual, este año dijimos cada cual en su lugar, ¿no?, porque casi siempre nos vamos a Buenos Aires, pero bueno, quedamos con las compañeras de Mar del Plata a ser parte también en las plazas, en las manifestaciones de Bahía Blanca, las compañeras de Pilar, y bueno, a nosotros nos toca acá en Salto, ¿no?, para reivindicar también, porque si no es como que todas las marchas a Buenos Aires y en realidad el sindicato está acá, las denuncias nuestras están acá, y lo que hacemos como sindicato en este y en todos los momentos es acompañar a las trabajadoras que sufren violencia, que lo vemos en todos los márgenes, ¿no?, en todas las situaciones, pero que lamentable en este momento estamos viendo la desfinanciación del Estado y la poca importancia que le está dando al tema, ¿no? Entonces, no puede ser una denuncia más, porque siempre después de las denuncias donde no pasa nada, donde no se hace nada, suceden hechos lamentables y terribles, y no solamente afecta a las trabajadoras, sino a la familia, a los hijos y a todo el contexto, ¿no? Así que estamos acompañando esta situación, y bueno, hoy más que nunca decir ni una menos, ¿no? Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero hablar un ratito aquí con las chicas, por ejemplo, del área de salud municipal, que están aquí presentes. Bueno, Sofi, perdón, perdón que interrumpa, sé que están reunidas y que obviamente es un momento importante, pero bueno, Sofi, quiero que me cuentes un poco cómo viven este día, ¿sí?, tan importante, en el contexto en el que estamos viviendo, bueno, vemos, ¿no?, todas las instituciones reunidas, eso también es importante, ¿verdad? Sí, ¿cómo andas, Eli? Estamos acompañando, desde ese lugar vinimos como mujeres trabajadoras involucradas en esta causa, desde ese lugar es que venimos a la plaza. Sofi, quería preguntarte... Como cada vez que se juntan, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto es importante, ¿no?, la presencia del Estado también a nivel local. Digo, me parece que desde ahí se puede mirar teniendo funcionarias públicas. Sí, desde mujeres con cargos públicos, trabajando en el Estado, con todo lo que eso implica, con toda la violencia que muchas veces recibimos las mujeres, el desprestigio que a veces sufrimos por el simple hecho de ser mujeres, así que, bueno, acompañando... Bueno, estuve hablando con varias representantes de cada movimiento o de cada situación y en este día nos comentan más que nada que les preocupa la desfinanciación a nivel nacional, siempre hablando en términos nacionales, ¿no? Digo, ¿qué les pasa cuando escuchan a un Adorni, un vocero presidencial, que dice que, por ejemplo, el cupo no es algo serio, que en realidad el Estado nacional que más mujeres tiene a cargo de diferentes direcciones tan importantes son la libertad de avanza? Digo, ¿qué les pasa como funcionarias públicas cuando escuchan este tipo de discursos? Mira, mi lugar en este caso es bastante privilegiado porque el Ministerio de Salud de la provincia es un ministerio fuertemente feminista y se defiende bastante algunas causas, más allá de que cada vez es más difícil, pero bueno, hay misoprostol garantizado, intentamos que haya métodos anticonceptivos, es difícil, pero tratando de garantizar los derechos. ¿Eso a nivel provincial sí se sienten respaldadas como funcionarias? Sí, 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 el Ministerio de Salud de la provincia es un ministerio, ya te digo, con una fuerte perspectiva de género, todas las políticas públicas de salud en la provincia están atravesadas por la perspectiva de género, la verdad que desde ese lugar, trabajar en salud en la provincia de Buenos Aires está bueno. No obstante eso, todo lo que llega de nación es todo con otra perspectiva, es antiaborto, no se piensa en el parto respetado, no se habla con lenguaje inclusivo, cambió muchísimo el discurso. Por último, ¿hasta qué hora se piensa quedar en esta jornada? Digo, es una jornada que vemos que mucha gente se ha convocado, que eso es lo importante y vemos que siguen unidas y con un compromiso real. Hasta que aguantemos el frío. Es verdad, es verdad, que cuando empiece a caer la helada nos vamos. Sí, sí, un rato acompañaremos en lo que las mujeres, las chicas presenten y... Creo que va a haber palabras también, ¿verdad? Alguien puede tomar el micrófono, digo, hacer algún tipo de discurso o decir algo que sienta. Sí, siempre el micrófono está abierto y quien quiera puede tomar la palabra. Excelente. Sofía, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vos.